El tiempo para hoy en Asunción y Gran Asunción, frío en las primeras horas, luego cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sur, la máxima 27 grados para mañana miércoles, fresco en las primeras horas, luego cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, la mínima 13 grados y la máxima 26 grados.